Los actores de Hollywood están acostumbrados a escalar a lo más alto. No sé nadar. A ir a cenas elegantes. Te advierto que tiene muchos huesos. Y dormir en hoteles de lujo. ¿Cabemos los dos? Pero nunca han sido los invitados de honor de Bear Grylls. Famosos en peligro con Bear Grylls. Estreno el martes 5 de mayo a las 10, solo en Discovery Channel. ¡Gracias!